Hola y como están mis queridos brawlarinos y brawlarinas amigos de youtube, espero que estén muy bien, yo soy spike el mejor legendario de todos, trayéndoles un nuevo video para el canal, en esta ocasión seguimos con la tercera parte, de las mejores skins de gale navideño, para la nueva campaña de supercell make, si todavía no has visto ninguna de las anteriores partes, les dejaré el link de la parte 1 y 2 en la descripción, y como estamos hablando de skins, yo también pienso prepararme para la ocasión, admiren mi skin de halloween, mi skin del año nuevo lunar, y mi skin de digimon, ahora si comenzamos, ya que veremos varias skins, ya que ha pasado una semana y han salido muchas skins muy buenas. La primer skin que les mostraré en este video, se llama gay menta, hecha por winterfox, esta skin tiene un concepto muy interesante, y que desde luego va con la navidad, ya que para quienes no lo sepan, los bastones de caramelo que muchos ven en navidad, son de sabor a menta fuerte, bastante refrescante para la época fría, en si, la skin está bastante bien, y adopta muy bien el concepto, y como precio, yo le daría unas 80 gemas. La siguiente skin es un concepto que ya ha sido visto, en los anteriores videos, y se trata de gay y galleta de jengibre, pero en esta ocasión diseñado por león xd, esta es una skin que cambia lo visto anteriormente, ya que el diseño se ve mejor elaborado, su ataque consiste en lanzar regalos, que supongo se romperán y se separarán en algo, ya que así es el ataque de gale, o quizás se trate de lanzar varios regalos a la vez, bueno en si, la skin es muy buena e incluso me abrió el apetito, así que yo diría que esta skin costaría, de 80 a 150 gemas. La siguiente skin que les mostraré, es otro concepto repetido, pero con su toque personal, en esta ocasión, pues gale de cascanueces, hecha por de clark 7, es un concepto ya visto, pero con detalles diferentes, por ejemplo, el sombrero del cascanueces y el arma de gale, aunque si es verdad, de que no creo que esté al nivel de la que mostré el video anterior, lo siento, pero así la veo, aunque la skin yo diría que costaría 150 gemas. La siguiente skin es un concepto original, y que hasta ahora no lo había visto, quizás si, pero no de una forma tan bien, y se trata de gale d'arm ball festivo, hecha por crono pierce, es una skin muy guapa el concepto, y empleado de buena forma, su arma vendría siendo una campana festiva, bastante linda y los colores de la ropa de gale, son igualmente muy buenos, parece realmente un pino, en cuanto a precio yo le daría de 80 a 150 gemas. La quinta skin que les mostraré, que por cierto casi, la paso por alto, debido a que al ver la portada, pensé que era una skin troll, pero cuando vi el nombre de la skin me entro curiosidad, así que la mire, y me di con la sorpresa que me gustó bastante, y se llama Gale Vengador de Fiestas, hecha por Sakata, es una skin con un concepto que es épico, y que me gustó, se trata de una skin que mezcla a los diferentes personajes simbólicos, de las fiestas, como lo son Santa Claus, el pavo de acción de gracias, el conejo de pascua, entre otros, la verdad que la skin, está bastante bien, y que nos deja como experiencia, de que no hay que juzgar un libro por su portada, aplausos para esta skin y yo diría, que costaría de 150 a 300 gemas. La siguiente skin que les mostraré, es una cuyo concepto, me da risa y a la vez me parece épica, literalmente les parecerá extraño y chistoso, y se trata de Gale Mascota de Hotel, si así como lo ven, es una skin de un brawler que se disfraza de otro brawler, que a la vez puede ser considerada como una doble skin, esta skin es buenísima y el creador Arcewice, es un diseñador muy creativo, ya que se ideó un concepto tan diferente a todo lo visto hasta ahora, como ya saben, Gale desde los pocos brawler que menciona a otro brawler en sus frases, en este caso a Mr. P, pero que ahora se vista de él, para promocionar su hotel, me parece buenísimo, más que el concepto pega con la navidad, ya que los pingüinos son parte del frío, además de que su armamento es de temática navideña, y realmente es una skin que si o si, merecería estar en el juego, yo le doy 300 gemas a esta skin. La siguiente skin, se trata de Gale Cazador, una skin que en si, no tiene un concepto pegado a la navidad, pero como skin independiente, está muy bien, ya que es una skin que mezcla al cazador de Clash Royale, con Gale D queda muy bien, además de que siempre viene bien, una skin de Clash Royale al juego, ya que no tenemos muchas y algunas son bastante raras, cheee, Carl Montapuerco, cheee, Mortis Bruja Nocturna, bueno como les decía, hacen falta más skins así, y yo le daría a esta skin, de 30 a 80 gemas. Y como última skin que les mostraré, tenemos a Santa Gale de Espacial, hecha por Micholas, una skin muy épica, cuyo concepto igualmente es algo que ya hemos visto en esta campaña, repetidas veces, pero este diseñador le mete un aire fresco, al mezclarlo con un concepto espacial, muy buenísima la skin y con un nivel de detalle muy bueno, y déjenme contarles algo, quizás a algunas les parezca absurda mezclar, a Santa con un concepto espacial, pero recordemos que la forma en como trabaja Supercell, es impredecible, lo que a ti te parezca extraño o bastante absurdo, para ellos es genial y creativo, solo recordemos que el año pasado, nos metieron en diciembre un concepto de piratas, así que esta skin es muy correcta y muy buena, y para mi esta skin vale 300 gemas. Y pues bueno chicos, eso ha sido todo por este pequeño video, como ya vieron los diseñadores se han puesto más las pilas, y es que quizás no lo saben, pero hoy 25 de agosto comenzaron, las votaciones, aunque serán de forma distinta, y aquellas skin con 1000 votos pasarán como finalistas, aunque no se preocupen, si no han enviado su skin todavía, los envíos todavía están abiertos hasta dentro de un mes y un poco más, por lo que todavía tienen posibilidades de sacar una skin épica, que supere a las demás, comenten cual ha sido su skin favorita de esta tercera parte, dejen su like si quieren que haga un video en esta semana, donde vote por las skins que me parecen más buenas, dejaré como meta 15 likes, suscribanse si todavía no lo están, y compartan este video con sus amigos, yo soy Spike el mejor Digimon, y nos vemos en un próximo video.